conmemoró el séptimo aniversario de la muerte de Joan Sebastián y se lanzó una nueva producción distocográfica y además también sus hijos lanzaron un nuevo mezcal con su nombre, pero también sé que hay más chisme porque sé que el tío no le cae bien José Manuel, entonces los dos llegaron a declaraciones y sé que el tío trae la información. Así es, así es. Bueno, nosotros conversamos con Zarelia en un día que para ella era muy fuerte emocionalmente. La vemos aquí en el lanzamiento del mezcal Joan Sebastián que como bien ella dice va a dar mucho trabajo para la gente de la tierra que tanto amaba Joan, pero también su hermano Federico que participó en una cabalgata habló de las diferencias entre la familia y específicamente eso que estás diciendo tú, Alex, su separación de su sobrino José Manuel Figueroa. Estamos celebrando un aniversario luctuoso más, pero para mí es una hermosa ironía este día porque siempre algo que admiré de mi padre fue el amor a su tierra, el amor a su estado. Él era un hombre muy visionario y un hombre que trató desde el fondo de su corazón ayudar a su gente, dar empleos, ayudar a familias. Y creo que este proyecto del mezcal no es la excepción. Son adultos todos, no los puedo culpar, no se ponen de acuerdo, ellos tienen sus obligaciones, tienen sus ocupaciones y tienen sus compromisos ya hechos. No tengo nada que reclamar, no soy el menos indicado para reclamar. ¿Ya se limaron las perezas que a lo mejor hubo en algún momento? Yo no limo perezas, simplemente hay gente en la vida con la que no coincides y no tengo nada en contra de nadie, pero si no tengo nada bueno que platicar con alguien, pues no me voy a desechar a reclamar con él. ¡Me encantó! ¡Qué bueno es que hizo eso! Figueroas totales, hombres con carácter, hombres fuertes. Yo creo que sobre todo Joan, que siempre le gustó unir a toda la familia y tener tanto cerca a sus hermanos como a sus hijos, le gustaría que en algún momento se desee ese encuentro entre la familia porque es una familia muy fuerte, muy poderosa y de mucho abolengo en nuestro México. Totalmente. Pero ¿sabes qué? O sea, yo creo que estamos acostumbrados a decir que te tienes que llevar bien con tu familia, sí o sí, porque son familia, pero me encantó lo que dijo Federico porque cuando de plano ya no hay nada en común y hay tantas asperezas, es mejor cada quien, o sea, llevar la fiesta en paz y cada quien por su lado. Así que si ellos lo quieren hacer así... Cada quien sus cubas. Ajá.